Se desploma el número de contagios por COVID-19 en la provincia. En las últimas 24 horas se han detectado 140 nuevos positivos, según el último parte oficial de la Consejería de Salud. Además, 22 personas han sido ingresadas en los hospitales cordobeses. De ellas, tres lo han hecho en la UCI. En total, los centros acumulan 334 pacientes ingresados. La mala noticia son los siete fallecidos que hay que lamentar en la provincia, que suma ya 351 víctimas mortales en esta pandemia. Con estas cifras, la tasa de contagios se sitúa en 521 casos por cada 100.000 habitantes por debajo de los últimos días, cuando se alcanzaban los 562 casos. Este desplome es generalizado ya que en Andalucía se ha reducido el número de contagios diario hasta los 2.127 casos, mientras que las hospitalizaciones han sido 98 y las muertes 22. En Córdoba, además, el parte informa de 174 recuperados de la infección por coronavirus. En total, 20.599 personas se han contagiado de COVID-19 desde que se iniciara la pandemia.